...para que se apruebe sí o sí esta modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que en esencia contempla el cambio de uso de suelo de 9.700 hectáreas agrícolas de innegable valor natural que, entre paréntesis, son sustento para alimentación, entre otros motivos, para transformarlas en aptas para negocios inmobiliarios. Las mujeres son las agrícolas de Chile. El Ministerio de la Vivienda, a través de su Ceremi, y el impulsor de este proyecto, curiosamente, Intendente Echeverría, que preside el Consejo Regional, o sea, él es parte interesada, ¿no es cierto?, ha señalado que este proyecto obedece exclusivamente a la presunta ausencia de suelos aptos para construir viviendas sociales. O sea, nos quieren pasar gato por liebre, nos quieren decir que en Santiago, que en la región metropolitana, no tenemos suelos para construir viviendas sociales para los pobres. Es un argumento muy manido, siempre se ha hecho igual. Por lo tanto, con ese susto, se pretende que la opinión pública esté de acuerdo para construir viviendas para los más desposebidos. Esa es una falacia, esa es una mentira, tal como lo estamos demostrando en este comunicado de prensa y en los documentos que le hemos entregado al presidente Piñera. Este es el problema con los planes reguladores, que se anuncian antes, que apuntan, ¿no es cierto?, hacer crecer la ciudad donde los terrenos son más baratos, para ser distribuida toda esta expulación en la compra del suelo y por otro lado, para segregar y expulsar de las comunas centrales de la ciudad a los sectores más pobres, porque son en esos sectores donde pueden construir viviendas sociales más baratas, donde los pobres pueden tener acceso. Tal como lo decíamos recién, dentro de la ciudad de Urbano hay 10.000 hectáreas para dejarlas de viviendas sociales. Por lo tanto, es una decisión política la que tiene que tomar su excelencia de que esos terrenos se redistinen a la construcción de viviendas sociales.